¿Por qué los Goa'uld querrían negociar? Los Goa'uld temen a los Asgard. Además, supongo que le ofrecerán algo a los Goa'uld. Así funcionan las negociaciones. ¿Y si esto fracasa? Thor dijo que esa era la única opción que puede ofrecer. Si fracasa, aniquilación total. El presidente se pregunta qué tanto podemos confiar en los Asgard. Los Tok'ra lo hacen. Ayudaron a Jack cuando el lenguaje de los antiguos penetró en su cerebro. Solo por eso hay que amarlos. Pero sabemos muy poco de la política de afuera. ¿Cómo sabemos que los Asgard en verdad se preocupan por nosotros? Supongo que no lo sabemos. Pero si tienen cualquier otra intención en mente... Necesitamos a seguridad. No, yo respondo por él. Mayor Samantha Carter, Dr. Daniel Jackson, recuerdas a Thor. Thor, él es Tilk y el mayor general George Hammond. Es el jefe de nuestra base. Los señores de la guerra van a negociar. Ah, buenas noticias. Llegarán en cuatro días más. ¿A qué? Este tipo de negociaciones siempre se llevan a cabo en el planeta en cuestión. Tres representantes de los señores de la guerra llegarán por el portal. Debes prepararte para hablar en nombre de todos los habitantes de la Tierra. Ah, bueno, tal vez no yo personalmente. Te elegimos a ti, O'Neal, para que representes a tu planeta en la reunión. Verás, eso puede ser un error. Bueno, el Dr. Jackson que ves aquí es un hombre muy educado, que se expresa bien, conoce todas las lenguas. Has guiado a tu gente hacia la galaxia por el portal. Tú eres nuestra elección. Les remitiremos instrucciones para ayudarles en la preparación. Cronos fue uno de los primeros dioses griegos, uno de los doce titanes que luego llegarían al dominio supremo. Era el dios del destino y fue padre de Zeus, Hera, Poseidón y Hades. Esto último puede indicar una relación con el Goa-Old Sokar. Cronos es el señor de la guerra con mayor influencia. Él fue quien exilió a Sokar. También era enemigo mortal de Apophis. Tal vez por eso los señores de la guerra no se unieron a Apophis en su ataque. Los señores de la guerra se unieron para defender el territorio Goa-Old de amenazas externas como los Asgard y los Ritu. Sin embargo, aún luchan entre sí por el control de sus dominios individuales. El segundo representante que esperamos es... Tú. ¿Yo? Tú es el nombre del Goa-Old. Ah. Ah. Lo siento. También conocido como Tú el Grande. No asumió el papel de dios, pero pudo ser uno de los primeros emperadores de China. Según la leyenda, poseía grandes poderes y llegó al mundo desde el cuerpo de un dragón. Se sabe que fundó la primera dinastía conocida que gobernó con dureza. Sin embargo, hay que reconocer que Tú también significó influencias positivas. Gracias. Lo siento. Según Thor, es más posible que Tú apoye el tratado, ya que no tiene intereses en esta parte de la galaxia. ¿Y el tercer Goa-Old, doctor? Aunque tampoco la conocemos, es algo más familiar para nosotros. Nirti es la que acabó con toda la población, excepto un sobreviviente en P-8X-987, además de cuatro miembros del SGC cuando quiso destruir el portal de la Tierra. El planeta de Cassandra. No es mucho lo que sabemos de Nirti. En antiguas referencias hindúes, era la destructiva diosa de la oscuridad. ¿Entonces dejaremos que estos Goa-Old entren? Hay varios aspectos de esta situación con las que no me siento cómodo, Mayor. Gracias, Dr. Jackson.